¡Esperar! ¡Esperar! Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa Me vi hundido en lo azul De todo el cielo de Mendoza Seguí la ruta y caminé Cantando a punto de caer Me hice imagen de tu cruz Cortando todo el viento sonda Tu noche apareció preciosa Y el día se mostró sin fin Sin fin Me hice cargo por mirar Colores de tu piel tan rosa Y es duro olvidarme de vos En este trampolín de rocas Igual me quedo con tu boca Que sabe derretir dolor 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 Fue necesaria tanta luz Para que yo pueda seguir tu sombra Me hice imagen de tu piel tan rosa Me hice imagen de una cruz Me hice cargo de tu piel tan rosa 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 Gracias.